La humildad es lo que te hace día con día trabajando y buscando la tortilla para darle lo mejor a mi familia desde niño me enseñaron a ser hombre voy a relatar mi vida en edad soy tan viejo ni tan joven en la finiquera me verán señores si me miran en carros de los mejores con esfuerzo me he ganado lo que tengo no he regalado cabrones por el 10 ya me miran pasando tranquilito yo a nadie le debo nada y de nadie me he de cuidar y si me doy los lujos que me merezco salí bueno pa' cambiar y nos vamos por todo el día mi compa Oscar Ramírez con su compa Aronimón pariente y a mi compa Rogelio hasta la perla del desierto pariente Caborca Sonora viejo traigo un sangre sonorese y un legado y un San Judas me protege donde he andado no crean que mi nombre se me ha olvidado yo soy Oscar para todos mis amigos también él se ha amomentado la vida del rancho no hay como ninguna con mis gustos para mí ha sido mi cuna entre el monte y los caballos que fortuna en la sangre traigo esencia de mi padre de eso no hay ninguna duda a mis primos un saludo hasta la escuela pronto salgan del encierro y de esas rejas aquí estamos al pendiente a lo que venga algún día festejaremos a lo grande tomando whisky y cerveza un abrazo pa' mis viejos me apoyaron cuando tuve mis tropiezos nunca me dejan atrás la ruta del buen camino me enseñaron y la supe aprovechar llan se iba a la los los les sac las y los